La PRI hace 35 años que está en San Rafael y que el objetivo siempre fue darle las herramientas a las personas con síndrome Down y a sus familias para que ellos logren una autonomía y una inserción laboral al final de paso por la escuela. Nuestro sueño es que nuestros chicos puedan lograr eso, la inserción laboral. Y en esa búsqueda llegamos a la facultad y nos abrieron los brazos y nos invitaron a participar de este proyecto que por una parte está lo que son las pasantías que las hacen los chicos más grandes que están culminando la secundaria y después el otro proyecto que es la elaboración de distintos productos. Ellos hicieron alcohol en gel. La idea es que vayan a hacer pintura látex, mermeladas en las instalaciones de la facultad y lo hacen todos los chicos de la secundaria. Yo nací, no te acuerdas, que no era APRIL. Y bueno, yo les quiero montar los profes, yo les ayudo, más que sea campanitaría, que tengo un profe, un capo, un amigo, y tengo otra profesora de pañería, que se llama Ana Lía, que yo les quiero, les ayudo, para cumplir, de beber y ayudarlo con más presencia, con más confianza. En la pasantía yo ayudo, pongo los panes, pongo los vasos, pongo lo que tengo para poner, para el comedor, para el nueve más, trabajar duro, firme. Y en la escuela lo hace trabajar parado en la cafetería, que a mí me encanta hacerlo parado, no sentado. ¡Gracias!